Hoy te enseñamos los beneficios que nos trae GoOnTV. Para empezar, el equipo vendrá con un cable HDMI, alimentación a corriente y un control. El cable HDMI y la alimentación a corriente se conectan en la parte posterior. El equipo puede conectarse por Wi-Fi o cable LAN. Recomendamos utilizar cable para mayor estabilidad en la conexión. Luego, seleccionaremos el puerto HDMI en nuestro televisor. Ya con el GoOnTV, lo primero que haremos es conectarlo a Internet, en este caso, mediante Wi-Fi. A continuación, ingresaremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y ahora, escogeremos nuestro usuario. Ahora podemos disfrutar de todo lo que GoOnTV nos ofrece. En el inicio podemos ver las recomendaciones de lo más visto o programas que te podrían gustar. Ya en los canales, podremos avanzar o retroceder con las flechas de arriba y abajo. Los canales CatchUp nos permiten ver la programación de hasta 3 días atrás. Esta se puede adelantar, retroceder y pausar. En la sección en vivo, tendremos la guía de programación y canales, señalando con un marcador de color naranja lo que está actualmente en la programación. Una gran ventaja también es que podemos pausar la programación y si queremos volver a la señal en vivo, simplemente tendremos que cambiar de canal y volver al que estábamos viendo. También tendremos un buscador en el cual podemos poner palabras clave para buscar lo que queramos. También tenemos muchas opciones de canales de películas, infantiles, deportes y noticias. Y por si fuera poco, también podemos agregar aplicaciones a través de la Play Store, tales como Amazon, Prime, HBO Max, Disney Plus, Star Plus y más. Y estas son las novedades que Comteco trae a través de GoOnTV. Para más información, llama al 4200-400. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TV.